Es el Día Internacional del Síndrome de Down, por eso recibimos a la gente de Azdemar. Aquí está Eliana González, que es su directora. La recibimos con un fuerte aplauso. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Y con los amigos, ¿eh? Que vamos a pedirles que se nombren. María Eugenia. María Eugenia. Buenos días. Matías. Cecilia. Hernán Martín, la llamamos grande. Perfecto. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Bien. Bueno, ¿les gusta estar acá en la tele, sí? Sí. ¿Todo bien? Tranquilo, ¿todo bien? Sí. Eliana, bueno, hoy se cumple el Día Internacional del Síndrome de Down. Ustedes trabajan mucho por esto, Mar del Plata. ¿Hace cuántos años ya? Azdemar tiene 21 años. Azdemar es una asociación de padres y familiares de personas con síndrome de Down. Nació en el año 1991 y desde entonces han recorrido un largo camino en esto, que es la inclusión laboral, que es la misión institucional. Esa es la misión, el objetivo central. Nosotros creemos que todo es posible, que nuestros jóvenes pueden trabajar. De hecho, estos cuatro jóvenes que me acompañan hoy están en puestos reales y competitivos de trabajo. Algunos ya, Cecilia y Matías, son amigos de Azdemar porque ellos ya pertenecen a la municipalidad, son empleados municipales. Ah, qué bien. Y Maru y Martín están en el mismo proceso. Bueno, ¿y a alguien le suena el teléfono? ¿Quieres ver? No. ¿No? ¿Querés apagar? ¿Querés apagar? ¿Querés apagar? ¿Querés apagar? Bueno, lo dejamos ahí. Bueno, ¿les gusta trabajar? Sí, sí, sí. Me encanta. Me encanta. ¿Van contentos siempre? Siempre con la alegría. Sí, con la alegría. Contento. Qué bueno. ¿Qué trabajo haces? Yo trabajo en tribunales. ¿En tribunales? Sí. ¿Con tal y qué haces? Mendo café cortado, me da luna, pameolita y voy a todos los pisos ofreciendo galletitas a toda la gente. Muy bien. Muy bien. Bueno, bueno. Y después, a moroco, teléfono, noto y hago pedido. Excelente. Esto tiene que ver con el café de... Esto tiene que ver con la barra de café, que es un emprendimiento de Asdemar y que funciona en el home central de tribunales. ¿Cuánta gente la abre? Ahí tenemos siete jóvenes trabajando en la barra, pero otros siete están en la elaboración, en la panadería de Asdemar, en la cuadra propia que tiene Asdemar de elaboración. Bueno, ahí tenemos un poco de la labor, la estamos viendo en el video, con la bandeja, por todos lados. Ahí están viendo a Cecilia. Ahí está Cecilia. Muy bien, ¿eh? Un trabajo fundamental, ¿eh? Para los que están en la oficina y quieren tomar el cafecito, comer algo. Muy bueno. Qué bueno, bueno. Se ha avanzado mucho en la inclusión de los chicos. Bueno, Asdemar tiene 30 jóvenes incluidos laboralmente. Tenemos en empresas, eso es lo importante, Quicksilver nos abrió sus puertas y ahora una empresa a San Gregorio. Está bueno que se animen porque estos chicos realmente son maravillosos y pueden desarrollar cualquier labor. Asdemar, con su presidenta, que es la doctora María Esther Abrán, formamos un equipo de trabajo. El equipo, la terapista ocupacional, es la que hace el acompañamiento laboral. Hasta que ellos ya pueden seguir solos. Tenemos chicos en el cementerio Colinas de Paz, que los van a ver en el video. Otra joven en la municipalidad. Un joven en el centro de bioquímicos. Y bueno, todos muy felices y apasionados por lo que hacemos. Realmente aprendemos todos los días. Muy bien. Cecilia, también trabajas en la municipalidad. Sí. Y ahí, ¿qué haces? Hago cortado, lágrimas, lo que quiere ofrecer, tomar algo, voy, levanto los pedidos y ahí lo entiendo a la gente, ofrecer, tomar a la gente que son educadas, serias. No, son alegría, te lleno de alegría. Disculpame. ¿A quién atendés vos en la municipalidad? Tengo la gente ya de Batam, y también los concejales de arriba, y hago cortados, y hago unas lágrimas, o si no quieren nada, cortados, muchas cosas, algo. Excelente, cumplen una jornada. Ella está en la Secretaría Privada de Nintendo. Me gustaba fuerte que es un trabajador. La hemos visto en alguna reunión. Sí, totalmente. ¿Y los muchachos qué hacen? A ver, ¿Matías? Matías. Yo trabajo en el mismo, con ella, soy Matías, a los que están mirando por ahí. Bueno, yo trabajo en el mismo lugar que ella, hago café para Gustavo, para los demás, y soy un tipo muy bueno, me quieren mucho, todos. Qué bueno, qué alegría. También sabe hacer mandados a la calle, Matías. Sí. Excelente. ¿Y el amigo, tu nombre era, perdóname? Martín. Martín. ¿Qué haces? Trabajo en el tribunal. ¿En qué parte de tribunales? Porque no es en el mismo lugar que trabaja. En la asesoría de incapaces. Ajá. Y hago el refrigerio, aerobés. Lo que hago, toco la niebla en planta baja, subo lo diferente que ahí lo tengo, subo la alcalera. Y hago expedientes, subo... ¿Quiénes son tus jefas? Mis jefas son Mónica Clotoneo, Arana Valera, y Eugenia Antonini. Y son cosas que se trabajan así, a lo fuerte. Muy bien. Se levantan muy temprano. Saca fotocopia. Saca fotocopia, tengo una máquina nueva de fotocopia, y tiene para doble fac. Excelente. ¿Se levantan muy temprano? Sí, sí. ¿Máquero arrancan? Yo me vendo siete y media para entrar a las nueve y punto de trabajo. Perfecto. Siempre puntuales. Y yo siempre, entre una de tarde, entre una de mañana, y hago a tres a ocho de la noche, cuando me empiezan a buscar. Y bueno, ya sé puntual con los hoy hay y sigo igual. Eliana, ¿cómo es la relación de los chicos en los ámbitos laborales? La relación de los chicos en los ámbitos laborales, como cualquier persona, en cualquier trabajo. Nosotros trabajamos para la normalización y creemos que ellos tienen que desarrollar el mismo trabajo que los demás, ya sea en la jornada laboral y también en el sueldo. Sí, muy bien. ¿Y también llevar adelante sus relaciones? También llevan adelante sus relaciones personales, sus relaciones afectivas. Además los contiene, además hace hincapié, además de lo laboral, en la parte académica. Por eso tenemos actividades programadas todos los días. Lunes y viernes, actividades físicas y recreativas. Martes y miércoles, actividades académicas. Ahí reciben talleres de lengua, matemática, computación y comunicación oral. Y los jueves, actividades artísticas, que hacemos salsa. Todos bailan salsa y también plástica. Realmente, después el equipo técnico, que está el médico, fonaudióloga, terapista. Sí, sí. ¿Qué es lo que más le gusta de las actividades que hacen bailar? Los niños que son, he hecho mi trabajo, he hecho a las 8 y salgo a las 2. Ah, muy bien, de 8 a 2. Y de ahí me voy a colegio. ¿Hace más? Muy bien, una jornada completa. Y hago pileta, hago crop, espada, pecho, es crop y mariposa. Y los lunes y los viernes, los lunes van a pileta Lender. Y los viernes, actividades deportivas. Ellos hacen golf, tenis, bowling. Es muy completo, además. La verdad que es una maravilla. En cualquier momento, empiezo a golf con los chicos. Muy bien, buenas actividades. Además, hace 21 años. Hace 21 años. Y hace 7 que tenemos el Paseo del Encuentro, que fue el primer emprendimiento de Azdemar, que es pegado a la sede de Catamarca 4256, un cafecito atendido. Los mozos son los jóvenes de Azdemar. Qué lindo, ¿eh? Y es abierto al público, así que nos invitamos a todos. Un sueño cumplido. La verdad que sí. Creo que lo hablamos alguna vez en el año pasado. De aquellas épocas, hace no muchas décadas, hacen que eran pibes que estaban escondidos. Ahí está en realidad. Ellos están a la luz y dan luz a todas las personas. Porque son seres de los que uno tiene que aprender. Totalmente. ¿Y cómo lo toma el resto de los ámbitos laborales? ¿Qué dicen? Todos contentos. Tenemos otros ofrecimientos de trabajo, otras empresas. Nosotros queremos que las empresas se animen, que nos llamen o algunos organismos. Porque ya hay empresas marplatenses que se han animado con excelentes resultados. Aquellos que necesitan personal. Y que necesite personal. Llamo a Demar, la doctora Brand, que es a la cabeza de todo. Es una montaña que nos arrastra. Ahora, los vamos a considerar. Y tenemos muchos jóvenes para incluir laboralmente. Todavía tenemos más jóvenes y preparados todos. Cecilia. Yo fui campeona de golf, de los cantilados, con Ángel Maike. Estoy campeona de 2011 y de 2012. Tengo un montón de copas de trofeos. Muy bien. Y hago un montón de cosas, actividades. Y bueno, yo vengo a divertirme y a disfrutar con mi familia y con mi sobrino. Con Gonzalo y Martín y esas cosas. Quiero dar trabajo. Cuánto logro. Muy bien. ¿Cuál es el consejo para la familia que está emprendiendo este camino? Que se acerque a Demar. A Demar también tiene estimulación temprana. Atiende a niños de recién nacidos hasta que ingresan a la escuela. Después tenemos ese vacío en el medio de la escuela donde los chicos están incluidos o integrados a través de otras instituciones. Y después ya cuando termina su tránsito en toda la escolaridad, vienen a nosotros. A las familias que no tengan miedo, que son seres de luz, que estamos para contenerlos, para acompañarlos y que siempre se puede. Que no hay que rendirse. Yo fui campeón de tenis de base garupa y pasé a la final y gané con una compañerita. Y gané una medalla de oro. Y hice un empamento. Muy bien. Hice de Juan Martín de Porto que se tira en el piso. Ese empamento eso que hago. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias. ¿La pasaron bien? Sí, bien. ¿Te gustó la tele? Sí. ¿Puedo mandar un beso? Por favor. A mi trabajo. Sí. Bueno, Eugenia. Con mano de verte. Muchos saludos a todas mis jefas. Y que lo paséis bien y saludos a mi familia y a mi mamá. Bueno, muy bien. Y también le mando un saludo para todos los que me conocen y toda mi familia. Un saludo a Gonzalo y a Martín. Y bueno, y lo quiero mucho que son una gente amorosa y divertida. Y bueno, muchas gracias a todos y un saludo para mi familia. ¿Y Martín? Bueno, yo le mando un saludo a mi mamá que me está mirando. Y a mi familia también. Un beso. Y a todos. Muchas gracias por venir. Y a todos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias.